Hola, hoy aprenderemos a trabajar un ejercicio de filigrana que lo llamamos las formas básicas. Con este ejercicio más adelante vamos a poder realizar figuras de flores o animales. Entonces, para esto solamente necesitaríamos un paquete de filigrana y una herramienta similar a esta. La pueden comprar en el comercio o ustedes mismos la pueden fabricar. Básicamente es un palito unido y dos agujitas y se debe fijar con una silicona si ustedes mismos la quieren fabricar. Bueno, entonces vamos a empezar la explicación de cómo hacer cada figura. Bueno, entonces para hacer estas figuras entonces vamos a coger el papel y lo vamos a colocar entre las dos agujitas. Entonces, con esta mano la que queda pues fija y con los dedos vamos a colocar los dedos así alrededor para que cuando yo enrolle el papel no se me vaya a descarrilar. Y con esta otra mano voy a empezar a girar. Entonces, cuando yo gire y otra cosa importante es no apretar. O sea, porque si enrollamos apretando la tira luego no se nos va a desenrollar. Entonces debemos enrollar pero sin apretar la tirita hacerlo de manera suelta. Una vez terminamos de enrollar entonces vamos a devolver un poco nuestra herramienta para que cuando vayamos a jalar la herramienta no se nos lleve el papel. Entonces lo vamos a sacar con cuidado. Y acá podemos observar que esta formita no queda pareja. Entonces lo primero que debemos hacer es aplanarlo. Entonces aquí ya lo aplanamos y ya lo que hacemos es empezarlo a dejar desenrollar. Entonces lo bonito digamos de este arte es que se vea como estas líneas internas. Entonces ya cuando más o menos vemos que se nos ven estas líneas, entonces vamos a pegar la tirita acá al final porque si no pues esto se nos va a seguir abriendo. Bueno entonces aquí ya, así como les explico como se hace esta primer forma, entonces así vamos a hacer siempre cada una de estas. Entonces primero hacemos esta formita, la dejamos soltar y la pegamos acá al final. Bueno entonces para esta primera, esta se llama círculo excéntrico. Entonces esta es básicamente coger el centro y llevarlo como a un borde. Lo llevamos a un borde y para que no se nos regrese, entonces le echaríamos pegante en esta partecita y para que no se nos vaya a regresar. Bueno y lo vamos a ir pegando sobre esta misma fotocopia. Bueno entonces para ahorrar un poco de tiempo yo voy a hacer entonces primero todos los círculos de acá y ya luego yo les voy a mostrar con los dedos como vamos haciendo cada una de estas formas. Entonces aquí ya tenemos todos nuestros círculos según la cantidad que necesitamos acá y como les dije ahora al comienzo así como hicimos este primero todos los que están aquí siempre se debe iniciar de la misma manera. Bueno entonces acá ya pues yo les voy a ir mostrando uno por uno como es que lo vamos haciendo. Bueno entonces por ejemplo este primero este primero se llamaría la gota. Entonces la gota con esto luego por ejemplo sirve para hacer formas de hojas u otros animales. Entonces la gota es coger con los dedos y apretarlo aquí a este lado. Esta sería entonces la gota. Bueno ya por ejemplo este de acá lo llamamos el óvalo. Este es el óvalo. Entonces el óvalo mire ahí podemos ver que tiene dos puntas. Entonces cogemos como si fuéramos a hacer la gota en los dos lados. Entonces apretamos acá a la vez. Este sería el óvalo. Luego tenemos acá el que llamamos el medio círculo. Entonces el medio círculo es muy similar al óvalo. Pero entonces ahí podemos ver que esta partecita es plana. Entonces para hacer el medio círculo así hacemos el óvalo. Y el medio círculo es con estos dedos que están acá abajo que se toquen. Entonces hacemos que se toquen ellos y apretamos acá. Ahí ya tendríamos el medio círculo. Bueno. Bueno. Entonces ahora el que llamamos el ojillo. El ojillo es como una especie de S. Entonces vamos a hacer como una especie de S. de letra S. Entonces este sería el ojillo. Bueno. Ahora vamos a hacer la estrella. Entonces la estrella sería así. Entonces cogemos de acá a estos dos extremos. Aquí ya tenemos dos puntas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empujar esto acá. Para sacar las otras puntas. Entonces aquí ya tendríamos la estrella. Entonces ahí ustedes ya se van dando cuenta que todas estas formas se hacen con la misma forma de los dedos. Bueno. Entonces ahí sigue el triángulo. Entonces el triángulo le damos como la forma con los dedos. Para que se parezca un triángulo. Y lo apretamos. Bueno. Ahora el cuadrado. Entonces damos la formita así con nuestros propios dedos. Que nos queden como las cuatro puntas. Y lo apretamos. Es un poco similar a la estrella. Pero entonces no apretamos tanto como en la mitad. Entre los dedos. Sino como así. El cuadrado. Ahora vamos a hacer la lanza. Entonces la lanza. Entonces la lanza. Cogemos con estos dos dedos así. Y con uno de acá en el medio. Vamos como a empujar. Y aquí vamos a apretar. Entonces esta sería la lanza. Bueno. Ahora vamos a hacer la pata de rana. Entonces la pata de rana. Entonces mire que tiene acá una puntica. Y al lado hay otras dos. Entonces apretamos acá esta punta. Y estos dos dedos. Van a empujar acá los lados. Entonces ahí ya tendríamos. Como la pata de rana. La campana de navidad. Es un poco similar a la pata de rana. Sino que pues no se le da como tanta curvita acá. Bueno. Entonces ahora. Por ejemplo. La hoja de navidad. Esta digamos. Podría ser la figura más difícil. Porque tiene pues. Muchas puntas. Entonces. Pues para que ustedes lo puedan hacer más fácil. Entonces. Cogen por ejemplo dos tiras. Y las van a unir. Las van a pegar. Entonces. Para que quede más grande nuestro círculo. Y sea más fácil entonces de manipular. Entonces vamos a pegar las dos tiritas. Las pegamos así de esta manera. Y vamos a esperar un poquito a que seque. Entonces. También es muy importante. Antes de. De empezar a enrollar. Es que. En esta parte. No tengamos. Que esto no vaya a estar aquí lleno de pegante. Porque. Si. Si tiene pegante en esta zona. Entonces. No se nos va a desenvolver bien la tirita. Entonces vamos a. Vamos a. A esperar a que seque un poco. Y. Vamos a ir haciendo entonces la campana de navidad. Entonces. Como les dije ahora. La campana de navidad. Es muy similar a la pata de rana. Entonces. Se aprieta aquí. Se coge así como una puntica. Y con esto lo empujamos acá un poco. Entonces ya no lo vamos a. A. A apretar tanto como en el de la pata de rana. Al. A. A. necesita la tira completa sino la mitad y hacemos varios círculos y entonces vamos a colocar por ejemplo unos de encima y otros de bajito y ese más o menos sería el de las uvas este círculo en vainas entonces hacemos también medios círculos y vamos a coger una tirita que va a darle como una vueltica alrededor de esos círculos ya más o menos sería poner acá una tirita y que esto lo enroche ahorita pues habría que pegar estos primero y ya enrollarlo bueno entonces acá ya tenemos seco nuestras dos tiritas aquí entonces vamos a hacer primero la hoja de navidad les recuerdo nuevamente que entonces cuando ustedes enrollen aquí no apreten esta tira porque si la apretan ella no se desenrolla si de pronto ustedes se equivocan y en el primer intento por ejemplo la tirita no se desenvuelve entonces ya no lo pueden enrollar por este lado sino que tienen que hacerlo al contrario entonces acá terminamos lo devolvemos un poco al contrario vamos entonces a planar primero y vamos a soltar que se nos suelte y que se nos vean bien las líneas las líneas internas por ejemplo las personas que trabajan esto de manera profesional por ejemplo existen unas plantillas con círculos de diferentes tamaños entonces ellos simplemente de acuerdo al tamaño que necesiten del círculo sueltan esto sobre esa formita y ahí les queda como el tamaño pues que ellos necesiten pero pues nosotros como no tenemos esta plantilla lo debemos controlar con nuestros dedos ya le eché el pegante entonces va a esperar un poquito a que seque y voy acá entonces a a envolver estas tiritas para hacer el que llamamos el círculo en vainas para hacer el que llamamos el círculo en vainas bueno ya tenemos nuestro círculo en vainas este que es el corazón suelto también entonces podemos coger media tiritas no es necesario una tira completa entonces la vamos a doblar así a la mitad entonces lo doblamos acá a la mitad entonces lo que hacemos es enrollamos cada uno de estos lados como hacia adentro entonces lo vamos a enrollar casi que hasta donde hicimos como nuestra marquita entonces aquí lo vamos a soltar entonces vamos a hacer lo mismo para este lado entonces vamos a hacer lo mismo para el otro lado vamos a hacer lo mismo para este lado vamos a cortar la parte de abajo más o menos la formita le vamos a echar acá pegante en el medio para que nos quede nuestro corazón este sería entonces el corazón bueno entonces ya vamos con el último que es el de la hoja de navidad aquí seca un poquito entonces este de la hoja de navidad es como si estuviéramos haciendo lo que es la pata de rana dos veces es como si hiciéramos acá la pata de rana a este lado y luego al otro lado entonces cogemos este digamos esta punta aquí y vamos a empujar entonces con estos otros dos dedos los empujamos aquí entonces ahí ya tenemos ahí ya tenemos tres puntas entonces lo volteamos y hacemos esto mismo al lado contrario cogemos acá esta punta y con estos dos lo apretamos aquí y aquí ya ustedes entonces con sus dedos le van a dar formita a cada una de estas puntas entonces ahí ya tenemos nuestra última forma que es la hoja de navidad bueno espero pues que les haya gustado que esto les sea de utilidad para sus ejercicios y ya próximamente vamos a hacer entonces aplicar esto esto de las formas básicas ya lo vamos a empezar a aplicar a formas de animales o flores me pueden escribir en los comentarios que figuras les gustaría que hiciéramos un video de que animal o que tipo de flores bueno nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto